Nicolás Maduro debería pensarla dos veces si decide salir de Venezuela, esto tras el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de ofrecer 15 millones de dólares por información que lleve a su detención, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Con esto lo que va a tener que tener mucho cuidado Maduro es con quién viaja y dónde viaja. Por ejemplo, él ya no podría pasar, a mi criterio, por ningún país del miembro de la Unión Europea, ni España, por ejemplo, porque ¿qué es lo que van a hacer los norteamericanos en paralelo? Les van a decir a todos los gobiernos de países aliados a ellos que esta es una persona que está siendo buscada por la justicia norteamericana y que deberían de entregar o detener a esa persona y lo podrán hacer perfectamente bien. Independientemente de lo que podríamos llamar lo justo o lo injusto de esto, aquellos países van a actuar conforme a sus intereses y muy pocos países tienen un interés más grande que quedar bien con los Estados Unidos. ¿Esto podría ser el fin del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Yo creo que mucho depende de cuán cauteloso es él. Si él continúa en su país, ¿verdad?, sin salir y si los otros 10 o 15 que están en la lista también no salen, a lo mejor esa gente podrían aguantar lo que va a aguantar el gobierno de Maduro. Hay mucha gente que pensaba que ese gobierno iba a caer en abril del año pasado, ¿verdad? Y no pasó. O sea que ellos han demostrado una capacidad de aguante, pero a un costo inmenso para la población venezolana. El diplomático compara la situación de Maduro con lo ocurrido en Panamá con el militar Manuel Noriega. Y lo más interesante es que ya no es el Ministerio del Tesoro el que va a darle seguimiento a todo esto, sino que ya entra en el sistema judicial norteamericano. A como ocurrió hace 20 o 25 años con el presidente, el entonces presidente de... Creo que no era el presidente, el jefe de la Guardia Nacional de Panamá, que era Noriega, ¿verdad? Sí. Entonces, está en la misma situación. Ahora, en el caso de Panamá, hubo una invasión norteamericana, arrestaron a cara de piña, como le decían, lo encarcelaron en los Estados Unidos, estuvo encarcelado 20 años, después creo que pasó unos años a la cárcel en Francia y regresó a su país de vuelta solo para morir. No creo que eso vaya a ocurrir en el caso de Venezuela, no creo que los Estados Unidos están pensando invadir a Venezuela, pero sí le está subiendo la parada de una manera dramática. Marcos Medina, Noticias 12.